Que los pacientes acudan de 15 a 20 minutos antes de la hora de la cita programada para ser atendidos por los galenos es el desafío que se han planteado las autoridades de salud con el objetivo de evitar largas esperas. Que no estemos aglomerados, porque si llegamos todos juntos a la misma hora, los ambientes se vuelven más complejos y en relación a la prevención de las enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID, estamos queriendo fortalecer las medidas preventivas en ese sentido. Es excelente, porque nosotros los nicaragüenses necesitamos estas visitas para la atención del público, ¿verdad? Entonces es una excelente valoración lo que ellos andan haciendo con nosotros los pacientes. Un equipo del MINSA encabezado por la ministra recorre y valora la calidad del servicio en las unidades médicas para dar respuesta a las demandas, entre estas mejorar la infraestructura en el centro dermatológico. Y aquí también se está haciendo una revisión, recordemos que hubo aquel viento que se llevó varios techos y también afectó esta parte porque algunos árboles cayeron sobre los techos, pero estamos trabajando en esa línea. Este centro es de referencia a nivel nacional donde se atienden las distintas enfermedades de la piel, como la lepra. Tenemos una clínica de heridas, que es una clínica donde se atienden pacientes con úlceras de pierna. Son pacientes de la tercera edad, generalmente, que requieren curaciones diarias y tratamientos especializados. También tenemos una clínica de fototerapia. ¿Esto para qué sirve? Para los pacientes con psoriasis. En este lugar se atienden de 400 a 500 pacientes a diarios en las diferentes áreas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.